Hola muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo bestias legendarias en Star Wars Jedi Fallen Order. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que matar a las 4 criaturas misteriosas que están repartidas por el juego. Estas criaturas están disponibles incluso tras completar la historia y además cuentan para el logro o trofeo de escanear a todos los enemigos, aunque se escanearán de forma automática al matarlas. Hay que tener en cuenta que estas criaturas son únicas, una vez derrotadas no volverán a aparecer. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!